Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video, soy Rey Bentoval Y como pueden ver amigos, estamos en su serie de jugando con los Pokémon que están en la Dex de Noroteo Y en esta ocasión va a ser el turno del bueno de la Sardinilla, ¿vale? El caballito que tiene, el bueno de Geralt of the Rivia No, Geralt of the Rivia, ¿verdad? Nada más, sí, creo que sí es así El de The Witcher, ¿vale? En fin amigos, vamos a llevarlo teratipo planta más que nada porque es de sus debilidades más fuertes Bueno, o sea, es que me cubre muchas debilidades, me cubre debilidad al mismo planta, al tipo agua Entonces son debilidades que tiene el tipo tierra, lo único que no me cubre es el tipo hielo, ¿vale? Pero para eso llevo otras cosillas Vamos a llevarlo con el firmeza más que nada para que cada vez que nos peguen vamos a subirnos la defensa física en un nivel Vamos a llevarlo 252 en defensa especial, 252 en puntos de salud más que nada para ser muy bulkies por la parte especial Y cada vez que me vayan pegando y tal, la defensa física también me vaya subiendo, ¿vale? Ahora, lo vamos a llevar con el plancha corporal aprovechando que voy a tener mucha defensa después de varios golpes, ¿vale? También con el maldición que nos va a ayudar también de la misma manera para subir la defensa, ¿vale? Por eso mismo le puse mucha defensa especial porque la defensa física se podría decir que ya la tengo cubierta, ¿vale? Vamos a llevarlo con el terremoto y contra la explosión de Teratipo Planta Y a ver si podemos llegar a hacer una barrililla con el bueno de la sardinilla Vaya pedazo de pareado diría el bueno del Afro, ¿sabes? Yo nunca me doy cuenta de si hago rimas o no, ¿sabes? La verdad es que me llegan a salir solas Bueno, en fin, amigos Vamos a acompañarlo con el bueno del Bronco Que le estaría cubriendo esa debilidad al tipo agua y al tipo hielo Al Kyurem que nos ayuda con las debilidades tanto al planta como al agua Vamos a llevar a Delpox que nos ayuda con las del hielo Fekir para meter y sacar rocas Y también nos ayuda con las debilidades que tiene Y al último vamos a llevar a Dialguin Que nos va a ayudar también bastante a defender por la parte de que nos ataquen con agua o con planta, ¿vale? Como pueden ver es un equipo bastante completo para la sardinilla Y a ver si puedo llegar a barrer, ¿vale? Pues nada, amigos Vamos directamente a los combates y a ver qué sale Yo la verdad es que creo que no voy a poder barrer porque es un Pokémon bastante lento Tengo que recibir bastante daño y tal No sé, no confío en nada Pero bueno, ya veremos Y bien, amigos Vamos directamente al primer combate Y miren, si puedo llegar a hacer algo Va a ser contra este güey con su nombre bastante original, ¿vale? ¿Qué pedo con su nombre? En fin, amigos ¿Por qué dirán ustedes? Y es porque lleva un equipo que la verdad pues tampoco está tan fuerte, güey Y sobre todo no lleva atacantes físicos Con lo cual podemos tener bastantes buenas cosas por aquí A ver, lo único que no me gusta es ese pinche filmora, güey Porque me puede empezar a meter toda la merduzca que quiera Y o sea, sí que es cierto que con sardinilla pues le hago un por cuatro, güey Pero estaría metiéndome cosas Me puede llegar a envenenar a mi sardinilla Y no es algo que me guste de cara al combate, la verdad Bueno, pues imaginan que termino siendo otra barrida Como la que hice ¿Con quién fue, güey? Con el... Uh, ¿con qué fue? Con el Okidogi, ¿sabes, güey? Que se empezó a bustear con el puto Corvina Y yo me empecé a bustear con mi Pokémon Y terminé ganando, ¿sabes? Bueno, en fin, vamos con este güey de nombre bastante original Y pues nada, amigos Ya saben en lo que va comenzando este combate Me gustan invitarlos a que dejen su like Se suscriban y le den a la campanita Joder, ¿cómo sabía que ibas a empezar con el jodido filmora? ¿Sabes? Todos y siempre empiezan con el jodido filmora Yo creo que voy a ir con un girobola más que nada Para desgastar lo más que pueda al pinche alcachofa, güey Y ya después meto giro rápido No me fijé, la verdad Ay, sí, lleva fantasma Lleva al pinche Houndstone, güey Con lo cual, pues bueno Vamos con el girobola, güey Y cosas... Ok, lo acabo de reventar al puto filmora, güey A ver, güey Como pienso yo realmente Que lo que ahora va a ser este, güey Va a ser terminando Qué hijo de perro, ¿sabes? Por favor Que salga mi dragalgue, güey Por favor, güey ¡Sí! ¡Ah, vale, güey! Y sale el dragalgue, güey Qué guapo, güey Porque acabo de quitar las púas tóxicas, güey Así de gratis Bueno, pues ahora yo que sé Voy a atacar como, por ejemplo Con un surf, la verdad, güey Bueno, una vez ya quitándonos Al pinche alcachofa, güey Ya podemos hacer cosas bastante... Bueno, de hecho, inclusive Me pude haber puesto a meter Este, púas tóxicas, ¿sabes? Pero no sé No me esperaba para absolutamente nada Que llevara tarjeta roja O sea, nadie juega ese Pokémon Con tarjeta roja Bueno, en general Se juega muy poquito La tarjeta roja, güey Y ahora que me estoy dando cuenta Yo llevo un Pokémon también Con tarjeta roja Con lo cual me parece Una completa locura, güey Va con Durabel Que va a ser... Ahí está Es que tenía que ser el pinche Charly abogaste de mierda Lógicamente, además Que pienso que no le voy a pegar Tan duro, güey Siempre pienso que este Pokémon Es un Pokémon de tipo planta Por el simple hecho De que, pues, vive en el mar ¿Sabes, güey? Pero no es un Pokémon De tipo dragón Y de tipo, este, veneno Vamos a meter a nuestra Sardinilla Y vamos a empezar Con nuestras cosillas, ¿vale? Porque, o sea Esa cosa no tiene tantas cosas Para pegarme La vida que voy a perder Por los pinches Este, ¿cómo se llama? Por los... ¿Cómo se llama? Por las rocas, güey La voy a recuperar con los restos Es que iba a ser por los restos, güey Por eso como que me trabé Porque dije ¿Qué pedo? ¿Qué estoy diciendo? Vale, va con el bofetón Lodo Esa madre baja la precisión, ¿verdad? Mierda, güey Bueno, pero al menos Me sube la defensa, güey Vamos a tener un Pokémon ciego, güey Pero que pega durísimo el perro Bueno, el caballo, ¿sabes? Y así, perro ¿Pero cuál perro, güey? Si soy un caballito A ver, me voy a tirar un maldición Y luego ya me voy a empezar A tirar otro tipo de cosillas, ¿vale? No sé ¿Por qué se llama Durabel? O sea Sé que puede venir directamente De Duracell de las pilas, güey ¿Pero por qué Durabel, güey? No tengo la más mínima idea De por qué el puto Durabel, güey Bueno, en fin Supongo que va a meter Red Viscosa O algo así, ¿no, güey? Si no, no tendría sentido Que me esté metiendo este güey Y me va a meter plancha Ok, está bien Realmente Ah, no Porque me baja el ataque, ¿no, güey? Bueno, pero la defensa sigue para arriba ¿Sabes? Que realmente es con lo que pego más duro, güey Con la pinche defensa Entonces Realmente no habría tantos problemas Yo creo que aquí voy a tirar un terremoto, ¿sabes? Porque algo me dice Que puede meter al Glimora Más que nada Para envenenarme A mi Sardinilla, ¿vale? Porque si no Ya les digo yo Que tampoco tiene tantas formas Para bajarse a mi Sardinilla Y está Va a cambiar a la pinche Duracell Y a ver a quién me termina metiendo Ojalá y no sea el Corviknight, güey Porque ese sí Va a meterme a Speed Ops Ok, o sea que va a intentar Meterme más mierduzca Digo yo, ¿no? A ver, güey ¡Joder, güey! Una puta vez la precisión, güey Y ya empiezo a fallar Todos los movimientos De 100% de precisión, güey Oye, en serio, de verdad, güey A ver si me parece una cosa de Ok Es que creo que me va a meter La llave y giro, ¿sabes? Para forzarme el cambio De mi caballito, güey Creo que 100% va a ser eso Ahí está, llave y giro, güey ¡Uy! Cómo te vi venir, güey Cómo te vi venir, jodido Speed Ops, güey Si me saca del combate, ¿no, güey? Ahí está, me saca del combate Por eso fui con el plancha corporal Dije, aquí no me conviene Seguirme bosteando, güey Porque sabía que podía hacer eso Y sale mi pinche Bueno, pero ¿Qué le pasa de alguien, güey? ¿Por qué sale todo el puto rato De alguien, güey? Yo creo que voy a tirar Un pulso dragón, por ejemplo, güey O voy a... Sí, vamos con el pulso dragón, ¿vale? Porque creo que este combate Va a estar... Bueno, de hecho me convenió Más el bomba lodo Pero este combate Creo que va a estar más enfocado En ser competitivo, güey Que en otra cosa, güey ¿Por qué? Dirán ustedes Y es más que nada Por el simple hecho De que... De que mi Pokémon... Bueno, o sea, que mi... O sea, no me va a dejar Bostearme como yo quisiera, güey Normalmente todas estas personas Que juegan con Pokémon Monde muy baja tier, güey Porque son personas buenísimas Entonces, pues por eso lo digo, ¿vale? A ver, güey Entonces, yo creo que aquí Voy a meter Pudas Tóxicas, ¿vale? A ver si termino Haciendo algo bueno por aquí, güey Ok, metemos las Pudas Tóxicas Y ahora voy a meter a mi estimadísimo Al Fortress, ¿vale? Porque quiero sacar sus... Ok, me mete la Red Viscosa Este es un turno ideonio para él Para terminar metiendo aquí Al Guirimora, ¿sabes? 100%, güey Con lo cual vamos a hacer el cambio Ya de ya a nuestro Estimadísimo Fortress, güey Y ya lo hacemos Este combate va a estar muy bueno La verdad, güey Me está encantando Y es que, pues sí, güey O sea, al llevar todos estos Pokémon de mierda Que lleva él, güey Es lógicamente además Porque sabe jugar muy, muy bien Y sabe lo que hace, ¿sabes? No es como el güey que te trae aquí 25 legendarios Y después no sabe jugar Absolutamente nada, ¿sabes? Pero bueno, en fin A ver si va a ir con el... No me jodas, güey ¿Ya de giro en serio ahora, güey? Joder, güey Bueno, pues media hora, güey Media hora tú Para deshacerme del puto Speed-ups este de los huevos ¿Eh, güey? Qué castroso, güey Vale, sale el puto Kyurem, güey Que no me... O sea, pues me da igual Que esté por aquí el Kyurem Realmente, güey Y a ver, güey Pues supongo que voy a ir Como con un liofilización La verdad, güey Creo que es lo que mejor me viene Para todos los que hay por detrás, güey Eh, sí Liofilización 100%, güey Entonces vamos con la liofilización, güey Ok, güey Acabo de ver, güey Que donde sobreviva No mames A uno de vida, güey Es lo que te iba a decir, güey Me va a meter un llave giro, güey Me va a reventar a mi Kyurem, güey Bueno, pero pues tampoco podía hacer el cambio Después lo pensé, güey Dije, joder, güey Le hubiera pegado con lo más fuerte posible que tenga Porque si no después me va a estar reventando Con sus chingaderas Ok, entra Delphox Y de nuevo a la red Viscosa y todas esas mierdas, güey O sea, mientras ahorita esté aquí chingándome El puto Speed Ops, güey La verdad es que no vamos a tener Absolutamente nada bueno por aquí, güey A ver, entonces Pues yo qué sé Voy a las sombras ¿Sabes por qué? Pues porque sí ya está, güey Me mete Joder, güey Bueno, al menos se va a ir a la mierda El jodido Speed Ops ¿Sabes, güey? Que al menos da una piedra, güey Le sacamos ahora la tarjeta roja a ese, güey Pero ya estoy en la mierda O sea, puta Speed Ops, güey O sea, justamente Speed Ops Se chingaba todo mi equipo Vale, la alcachofa, güey Qué grande, qué grande Qué grande que es el puto alcachofa, güey Porque, bueno Creo que da igual realmente, güey Creo que sí no me beneficiaba para nada Ni me maleficiaba ni nada Bueno, sí Bueno Aquí me pueden maleficiar Si traía los pinche Lodos negros, ¿sabes, güey? Porque según yo, con el predigitador le robo su objeto Eh... No tenía objeto ¿Cómo va el asunto? Le gasté el objeto Ya ni me acuerdo, la verdad, güey No, no me acuerdo La verdad Si llevaba objeto o no, güey Va con el pinche Durabel, güey Y mira Yo voy a reventar al pinche Durabel, güey Ya me da igual todo Me da absolutamente igual todo, güey Ya me tienes hasta los huevos, cabrón, güey Vamos a reventarte como pueda, güey Porque ya me estás reventando demasiado tú, güey Le voy a quitar el mineral evolutivo Con lo cual es en plan de Joder, hermano Pero bueno, en fin Va con el chispa, güey Y nos acaba de matar a nuestro pinche Delphox, güey Pero ahora, güey Ya podemos meter a nuestro pinche Fekir, güey Y ahora va a ser la pregunta, güey ¿Me irá a meter al pinche Houndstone, güey? Sí o sí, güey Y o sí o sí me va a meter al pinche Houndstone, güey Con lo cual, güey Yo creo que aquí voy a meter rocas realmente Igual el Houndstone no creo que me pueda hacer tanto a mi Fekir, güey Y la parte positiva igual es que como me baja la velocidad, güey El pinche girobola pega aún más duro Lo cual está muy, muy bien realmente Vaya peso de equipo tan más curioso que lleva el rival, ¿no? O sea, la verdad que qué pedazos de combate se ven contra este tipo de personas Pero bueno, en fin, amigos Vamos a ver qué pasa Eh, me va a meter a Poligrad Ok, ¿por qué Poligrad, güey? No entiendo muy bien el porqué del Poligrad, güey Pero al menos meto las rocas Y ahora puedo meter el giro rápido Yo la verdad, o sea, todo este tiempo no he estado metiendo giro rápido Porque siento que me va a meter al puto Houndstone Que ojo Igual otra cosa que nos puede llegar a joder por parte de este güey Es que su Houndstone sea el Houndstone baneado, güey En fin, vamos con el giro rápido Ahora sí, güey, ahora es cuando sí me mete el otro güey No, aguanta el hidrobomba por tus muertos, puto Fekir Joder, güey, golpe crítico Mejor de la gran puta ¿Es en serio que me tenía que meter golpe crítico este cabrón, güey? En serio me lo estás diciendo, güey No me jodas, güey Qué castrosidad, en serio, güey Qué castrosidad, güey Que me mete, bueno, para empezar Que atina el hidrobomba, güey Y después me mete golpe crítico Que no sé yo si lo aguantaba Porque yo era a full velocidad Y, o sea, hasta donde sé, güey Este puto Poligrat es una mierda de Pokémon, güey Miren, hasta voy a Voy a googlearlo ahora mismo, güey Para que les diga Cuánto tiene de ataque especial Ese mierda, güey O sea, el que tiene más ataque especial Si no estoy mal es el Polito A ver, güey Tiene 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 70 de ataque especial O sea, es que es una puta mierda, güey De ataque especial, güey Y es que me mete crítico, güey Bueno, al menos a mi pinche Sardinilla, güey Me va a venir bien, ¿sabes? En fin, no me acuerdo Si sí tiré el maldición o qué tiré, güey Vale, sí sí tiré el maldición, güey Y ahora sí ya puedo hacer Puedo testarme aquí todo el rato Que yo quiera tirándome maldiciones, güey Porque ya se fue El jodido Filmora, güey Que era el que realmente Me terminaba jodiendo Con el maldición, ¿sabes? O sea, porque me podía envenenar Y tal, güey Y no era algo que yo quisiera Entonces yo voy a seguir a maldiciones Y ahora es cuando me saco Un rayo hielo De la chistera este, güey Y me quedo como en cara de ¿Qué? ¿Cómo qué rayo hielo? Pero mira, como me bajé mucha vida De un rayo y yo lo me voy a cabrear, güey Porque el hijo de pega, güey Tiene una mierda de ataque No, me jodas, güey Ya ve ¡Me cago en todo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Joder! Vaya pedazo de equipo troll, güey Vaya pedazo de equipo troll, güey O sea, me cago en tus muertos Desgraciado Poligrass de mierda, güey ¡Joder, güey! Es que es de no creerlo, güey ¡Es que es de no creerlo, güey! Mira, te voy a empezar a meter Pudas tóxicas, güey Para que te empieces a envenenar Con todos tus Pokémon Esto ya es personal, güey Porque este, güey Es un troll de primeras, ¿eh, güey? ¡Joder, güey! Y ahora que me estoy dando cuenta, güey Bueno, que recuerdo, güey Me va a meter en algún momento Al jodido Corbinite, güey Y con el Corbinite me va a reventar, ¿sabes? Ahora va a ir con llaves hilos Todo el rato, güey Para matarme con el desgaste, güey ¡Joder, güey! Bueno En fin, amigos La hipotenusa Vamos a ver a quién termina saliendo Va a salir nuestro Bronco Se murió mi abrigo, Bronco Se fue a ver que hay más allá, güey ¡Joder, güey! En fin A ver, puto Poligrass de los huevos, güey Deja de tocarme la moral, cabrón Deja de tocarme la puta y pinche moral, güey Vamos con el abrecaminos, güey Y al menos a quitarle algo de vida al puto Poligrass, ¿sabes? Este, güey, supongo yo que va a seguir con sus llaves giros de mierda ¿Sabes? Puño de drenaje ahora de repente, güey Y ahora de repente va con el puño de drenaje ¿Pero qué cojones? No sé, güey Yo la verdad es que siento que estoy viviendo en la Matrix ahora, güey No sé si inclusive tirar una bocajarro, güey Y desgastar lo más que pueda este puto Poligrass, güey Vale, por favor, güey Tírame un llave giro o algo así, güey Porque como vaya con el puño de drenaje, güey Podemos tener un pequeñito problema, eh No tanto, pero pequeñito así, güey Joder, güey Bueno, pues adiós a nuestro Bronco, güey Y nuevamente el puto Poligrass, güey Se pone ahí prácticamente a full de vida, güey Joder, güey Ay, qué dolor, güey Qué dolor me está dando este combate, güey Y es que saben que es lo peor, güey Que todavía ni siquiera sale el puto Corbinite de los huevos, güey O sea, imagínense cuando sale el puto Corbinite ¿Cómo nos va a ir, güey? ¿Cómo putas y pinches nos va a ir cuando salga el puto Corbinite, güey? Joder, güey Con las llaves giro de los huevos, güey Ay, Dios de mi vida, güey Dios de mi vida, güey Es que, güey O sea, quien si... Bueno, la parte positiva es que tengo un Waddle Terexplosión con el puto caballito, güey Con lo cual lo podré llegar a reventar Supongo que me lo cargaré, ¿no, güey? Ya sería el colmo que no me cargue el puto Poligrass De un puto Leofilización Ya te iba a decir, güey Ya te iba a decir que puto Curem, güey ¿Para qué putas te traje, güey? Si todos te matan, güey Y no haces nada, cabrón Bueno, en fin Pues otro Pokémon muerto, ¿vale? Supongo que aquí me va a meter al Corviknight 100%, güey Va con Durabel, güey ¿Por qué? Pues no tengo la más mínima idea Porque ahora se va a envenenar, güey Y digo yo, güey Que se morirá, güey Ah, no Ah, no Vale, sí metí las podas tóxicas Vale, sí metí un poquito de todo, güey Y yo, vale Sí metí un poquito de todo, güey Pues ala, la mierda Puto Durabel, güey Bueno, pues otro Pokémon muerto No sé por qué me metió muy bien aquí al Durabel La verdad es que yo pienso que aquí Su cambio más seguro se podría decir, güey Vendría siendo el Corviknight Pero ojo, güey Algo que no me estaba percatando, güey Es que si me mete el Corviknight Y mete el despejar, güey También va a quitar toda la mierda que yo tengo A ver, no sé si dejar al pinche Kyurem por aquí, güey O cambiarlo Porque, a ver, le queda el Houndstone, güey Que voy a... No, yo creo que sí voy a dejar que demora mi Kyurem, güey Para... Es que, por ejemplo Ok, va a correr protección, güey Bastante raro, la verdad, güey Es que quería... Quiero morirme con este, güey Para que no entre al cambio con mi Moonsdale, güey Y así me pueda tirar al menos un... Un... ¿Cómo se llama? Un maldición, güey Ir recuperando al menos un poquito de vida, güey Porque como este pinche Corviknight lo tenga con ataques de tipo volador, güey Me puede llegar a reventar, güey Bueno, pues vaya pedazo de combate, güey Y prácticamente es pelear de mancos, ¿no, güey? O sea, no en cuanto a... En cuanto a somos malos jugadores Si no es tanto que va con... ¡Va con vuelo, güey! ¡Qué pedo! Oye, en serio, de verdad ¿Y saben qué es lo peor, güey? Que necesito dejar aquí a mi Kyurem, güey Porque, o sea, de nada me sirve meter a Dielkin De nada me sirve meter a la Sardinilla, güey De hecho, me conviene más que ya me mate, ¿sabes? Porque, por ejemplo Si ahorita yo llego a meter a mi pinche Moonsdale, güey A pesar de que sí soy defensivo físico y lo que tú quieras, güey Pues al final del día, güey Me va a terminar quitando bastante vida Porque me va a pegar súper eficaz Pega por esta, pitar, güey Con lo cual, pues bueno, en fin Puto Corviknight, güey Puto Corviknight, güey Ya sabemos que los Corviknight se los carga el demonio Y lo estamos viendo una vez más el porqué, güey Vamos con la Sardinilla Y es que necesito bostearme mucho con la Sardinilla realmente, güey Putas rocas, güey Putas rocas, güey La verdad es que las rocas me están jodiendo más que la pinche Red Viscosa, güey Porque como este güey lleva también Pokémon bastante lentos, güey Pues, o sea, realmente me da igual, güey Pues vamos a maldiciones, güey La parte positiva es que como tiene vuelo, güey Al menos voy a tener una... Un bosteo de gratis se podría decir, ¿sabes? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dios de mi vida con el puto Corviknight este de los huevámenes, güey Que es como en plan de, joder, güey Es que no tengo nada para hacerle, ¿sabes? Ahorita aunque haga aquí 10.000 maravillas, güey No voy a hacer nada, güey Pues yo qué sé, voy a tirarme otra maldición, por ejemplo, güey Porque este güey se iba a tirar otro vuelo, güey Y pues no era... no me beneficiaba en nada, güey El... pues no hacer nada, ¿sabes, güey? O sea, el tirar el puto plancha corporal, ¿sabes? Dios de mi vida, güey No sé si ahora inclusive tirar un puto... Terexplosión, por ejemplo, güey O qué hacer, güey Bueno, ya ni me va a dar tiempo, güey Porque se fue todo el puto combate en esto, güey Vaya mierda, ¿no, güey? Como que estaba muy entretenido el combate, güey Y de repente empezó a hacer cosas raras, güey Y pues valió bérgamo todo, güey Pues nada, terminamos perdiendo En fin, vamos contra un segundo... vamos a un segundo combate, ¿vale? Y bien, amigos, vamos directamente al segundo combate Y ahora contra Jared Borghetti, amigos Un famosísimo jugador de la selección mexicana, güey Y justamente es él porque dice Borghetti 9 Que es el número que portaba en la selección mexicana En fin, amigos, pues vamos a... Bienvenidos a que vean cómo me revientan este, güey Bueno, realmente puedo hacer cosas bastante buenas No sé si inclusive empezar con mi pinche sardinilla, güey Viendo cómo nos fue la vez pasada, ¿sabes? O sea, aprovechando que tampoco tiene tantas cosas que me vayan a reventar realmente O sea, mi sardinilla, pues, ¿sabes? Igual y este güey supongo yo que va a pensar que le voy a meter rocas y tal Con lo cual tendríamos turnos Bueno, pues los veo ahora que comience el combate Porque el primero duró un huevo Y bien, amigos, vamos directamente a empezar ahora sí el combate Y vamos contra un colmilargo de momento, amigos Entonces vamos a empezar con los maldiciones, ¿vale? Bueno, que no, amigos, que no ¿Qué dice que no vamos con los maldiciones, vale? Joder, güey, ya empezamos Ya empezamos Pues, yo que sé, vamos con terremotos, ¿sabes? ¿Por qué? Pues porque sí, güey Joder, güey, en serio Maldición, güey Ahora sí que maldición, güey, maldición Vamos con los terremotos, güey A ver si puedo desgastar al menos un poquito este puto colmilargo, güey Ahí está, amigos Le acabo de quitar dos de vida Y lleva los restos De verdad, Dios, que cada vez le estoy entrando más odio a los putos restos, güey Porque es como en plan de Quieres hacer un combate dinámico y tal, güey Y es como de los putos restos están ahí Joder, 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 joder Y es como en plan de Joder, hermano A ver a quién me termina metiendo, güey Me va a meter a nada más y nada menos que a Stalmory, güey Ay, Dios de mi vida No sé por qué algo me dice que lo va a llevar con el jodido remolino, güey Joder, güey Bueno, ya se me va la mofa, güey Pero la mofa me va a dar algo a que Ahora que me meta el pinche Ok, no me va a meter el remolino de repente, güey ¿Qué me va a meter, güey? Me va a meter a Archaludón, güey ¿Por qué me mete Archaludón? Pues no tengo la más mínima idea Soy full defensivo especial, güey Con lo cual debería al menos aguantar un poquito Este desgraciado Archaludón, güey Debería de, güey A ver, ya me bajé la defensa Con lo cual yo creo que ahora voy a tirar un plancha corporal, güey Porque lo más probable es que este güey Me vaya a atacar como con un cometa Draco O algo así, ¿no? Para intentar desgastarme a mi sardinilla Y me va a estar bosteando la defensa especial, güey Que se vendría siendo la idea del... Del combate, ¿sabes? Güey, se me acaba de ir el nombre de lo... Joder, güey A Teratipo Volador, güey Ya lo estoy viendo, güey Estoy viendo venir el puto Teratipo Volador, güey Eh... Ah, vale Teratipo Planta Uy, mierda Uy, Dios Este sí me va a doler, güey Este sí me va a doler, güey No, 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 no Vale, soy más rápido que él Por alguna extraña razón que desconozco Le activo el Firmeza también Qué cagado, güey Bueno, pero sería... Joder, güey Cola Dragón, güey Bueno, 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 güey Cola Dragón, güey Cola Dragón, güey No me puto jodas, güey Güey O sea ¿Qué le está pasando la vida, güey? Que ahora vienen con llave giro Con... Bueno, y este güey que no acierta un puto Cola Dragón, ¿sabes? Soy Barbasiega el Pirata Bueno, tenemos aquí al pinche Archaludón más, este... Más, ¿cómo se llama? Más ciego de la historia del mundo Pokémon, güey Bueno, pues ya está más tres en defensa física, güey Con lo cual está rotísimo el cabrón, güey Igual y ahorita ya se... Vale, ok Va con el Cola Dragón, güey Que no me quita nada de vida Ya no sé ni para qué puta se activa ahí el... Firmeza, güey Si es como en plan de... Güey, o sea ¿Ya para qué, güey? Ya te lo van a cambiar, güey Bueno, en fin A ver a quién termina entrando Y va a terminar entrando el bueno de Dialguín, güey Bueno, de alguien que está bastante bien realmente Delante de este Archaludón, güey Porque me lo reviento como quiero al puto Archaludón, güey Inclusive no sé si meterle porquería, güey No, yo creo que voy a ir con el pinche... Uh Vamos con el Bomba Lodo, ¿vale? No creo ni de broma que me vaya a meter al Stalmore aquí Porque no tendré absolutamente nada de sentido, güey Y yo creo que en el primer combate voy a recortar la parte Donde me pongo a pelear con el Corviknight, güey Porque, güey, no he pasado Y aquí, lógicamente, además que voy a estar haciendo cortes, ¿sabes? Bueno, pues Archaludón, vete a la mierda Órale, cabrón Con tu puta cola dragón de mierda, güey Que me termina jodiendo mi estrategia O sea... Güey, o sea, ya ni me acuerdo, güey ¿Cuándo fueron las últimas veces, güey? Que yo traía un Pokémon Y todo el puto rato me sacaban Yo qué sé, el remolino Cola dragón El ya vejido Rugido Y es como en plan de, güey, no mames ¿Por qué, güey? ¿Por qué me toca esto, güey? Va con el Gretos Que ahora de repente, güey Que supongo yo que... No sé si es más rápido que yo, la verdad, güey Pero da igual, güey Yo voy a meter aquí a Fekir Bueno, inclusive podrán meter a Sardinilla Pero voy a meter a Fekir, ¿vale? Para ver si puedo meter el giro rápido Y no me acuerdo si este güey tiene... Si tiene, ¿cómo se llama? Algo... Un Pokémon de tipo fantasma Para bloquearme el giro rápido ¿Sabes? La verdad es que lo desconozco Y va a ir nada más y nada menos Que con el terremoto, güey Que no me debería quitar prácticamente nada de vida Ahí está No me quita prácticamente nada Y ahora voy a ir con el giro rápido Para sacarle ya su roca ¿Sabes? Güey, yo que quería combates rápidos Y siempre... Siempre que quiero combates rápidos y tal, güey Bueno, con los putos restos, güey Ya, güey O sea, pues que suba la vida ya, güey Pero no la pinche animación de siempre, güey De verdad que no tienen la más mínima idea De cómo odio la puta animación de los restos, güey No sé si me irá a meter el mofa, güey O qué irá a hacer, güey La parte positiva es que creo que al menos Con el pinche moose del güey Puedo parar de buena forma al King Gambit, ¿sabes? En fin Nos va a meter la mofa Que nos da un poquito igual Vamos con el giro rápido Digo, con el... Sí, con el giro rápido Para sacar la roca Es que este güey me metió anteriormente Y ahora, pues yo creo que Sí voy a meter a mi pinche Muzdel, ¿vale? A ver si puedo hacer algo, güey Joder, güey Con los restos Es que de verdad Que es desesperante Verlo turno Tras turno Tras turno O sea, ya sé que yo también veo Mis restos, güey Y también me molesta Ver mis restos, güey De verdad que quisiera Que fueran cosas más rápidas Esas, güey, para absolutamente Nada, güey Y bien, amigos Hacemos ahora sí el cambio No sé con qué me ir a atacar Supongo que me va a meter rocas Probablemente, ¿sabes? Yo creo que sí Es lo más probable Que vaya a ser este güey Y no sé de inclusive Teracristalizar Ahorita voy a ver Vale, no me va a meter rocas De momento Ok, me acaba de reventar realmente Cosa que no me gusta No me gusta para absolutamente nada La pedazo de reventada Que me acaba de meter De ese terremoto Y es que lo he dicho Pues no soy defensivo físico, ¿sabes? La magia de mi defensa física Viene cuando empiezo a A bostearme Lo que quiero ver, güey Es si me conviene Teracristalizar a teratipo planta O me termina perjudicando Vale, no me perjudica, güey Entonces vamos a teracristalizar, güey Y me voy a tirar un maldición A ver si puedo, güey Bien, pues tras 4 millones de años Al fin hizo algo, güey Vale, y lo cambió, güey Cosa que no sé muy Uy, no mames, güey Justo voy a teracristalizar Y justo me mete al pinche incineror, güey Joder, güey Mi suerte, amigos Mi pinche suerte, güey A teratipo planta, güey Que me va a reventar Con el jodido incineror, güey No sé si el güey irá a pensar Que le voy a predecir o algo así, güey O me irá a atacar O qué irá a hacer, güey La parte positiva igual Es que ya voy a estar a más 2 Y no estoy mal en defensa física Con lo cual, pues Tampoco creo que me reviente En exceso al puto incineror, güey Creo, güey, tan solo y creo Y la parte positiva Es que ya no puede teracristalizar El puto incineror Con lo cual debería de meterle Una pedazo de piña De un plancha corporal, ¿sabes? Y más Bueno, este güey va a ser Lógicamente más rápido que yo Porque si no estoy mal Ya me... No, este es el primer... El primer maldición que me tiro ¿Verdad, güey? Si no estoy mal A ver, eh... Vale, sí, es el primero Entonces Yo creo que voy a ir con el plancha corporal Terremoto no me... Va con... Joder, hermano Joder, hermano, güey Encima, güey Qué pedo con la poquita vida Que le acabo de quitar Al puto incineror, güey Bueno, sí Es que estoy quemado, güey Ciertamente Es que estoy quemado, güey O sea, lo peor No es que esté quemado, güey Lo peor, güey Es que vida que recupere con los restos Es vida que voy a perder con la quemadura, güey Con lo cual, güey Estamos bien, bien, bien Pero bien en la mierdísima, güey Joder, güey Mira, la parte positiva Bueno, no sé si hay parte positiva Bueno, la parte positiva Es que me da igual Si me está bajando el ataque, ¿sabes? Como estoy atacando Con plancha corporal, güey Pues al menos No me voy a estar desgastando Mi ataque con eso, ¿sabes? A ver, vamos a ver Si me termina metiendo al stalmori, güey O a ver a quién me termina metiendo Jo, hoy en serio De verdad, güey Se mamó, güey Va con el Sandy Shox, güey Por alguna extraña razón Que desconozco, güey ¿Por qué va con Sandy Shox, güey? Pues no tengo la más mínima idea Le acabo de quitar dos de vida, ¿sabes? Dos de vida, güey Estando a más dos En defensa física, güey O sea, está Está chido que esté quemado Y lo que tú quieras, güey Pero ¿Quitar dos de vida en serio, güey? ¿Quitar dos de vida en serio, güey? A ver No sé si estoy a menos uno En ataque, güey ¿En qué estoy, güey? A ver, vamos a ver Estoy a menos uno en ataque, güey Pero supongo yo que le pegaré más Con un teleexplosión Y o Bueno, con un terremoto, güey Que con otra cosa, güey Va con el volteocambio Joder, güey Encima, güey Bueno, la parte positiva Es que me sigue bosteando la defensa ¿Sabes? Que menos don a piedras, realmente Bueno, pues Supongo yo que voy a tener Que seguir a planchas corporales Y quedarme en plancha corporal ¿Sabes? Porque si estoy atacando Con terremotos y tal, güey Van a ser turnos Que voy a estar perdiendo Vale, va con el Incinero Que me va a volver a intimidar Con lo cual nuevamente Me va a bajar el ataque físico Con lo cual Este terremoto A pesar de que le voy a pegar Super eficaz No le voy a quitar Ni madres de vida, güey Ahí está lo dicho Y pues yo que sé Voy a seguir a planchas corporales Güey, no me queda de otra, güey Bueno, pues Nuestro mústile Al menos estamos viendo Que aguanta como un auténtico Camión el perro, ¿sabes? Y la parte positiva Es que al menos ahora, güey Con los planchas corporales Ya voy a quitar Más vida de la que estaba quitando antes Porque ya estoy a más Tres en defensa física ¿Sabes? Más que nada por eso Joder, güey En serio, de verdad Que lo de la quemadura, güey Me jodió más de lo que Uno podría llegar a esperar, güey Va con el desarme, güey Ok, bastante buen desarme realmente Aunque ya me pongo a más cuatro Con lo cual ahora Mis planchas corporales Aún pegan más fuerte De lo que estaban pegando antes ¿Sabes? Ahí está, amigos Prácticamente one hit ¿Sabes? Prácticamente one hit Al puto incineros, güey Que no le está Y ustedes vieron Que no le quitaba nada, güey Y eso que está quemado Imagínense Si la pinche quemadura, güey Lo mucho que estaría pegando Y me da igual Que me tienes este pinche Este, como se llama Última palabra Yo me da igual a lo que me meta Yo le voy a estar pegando Con plancha corporal ¿Sabes? No me... ¡Uh! Me acaba de recordar Que por ahí anda el pinche King Gambit ¿Sabes? King Gambit me va a terminar Barriendo ahora que lo pienso Va con el Stalmory, güey Y espero quitarle Al menos yo creo que Un cachito de vida así ¿No? ¡Wey! ¿Qué pedo? ¿Qué? Vale, encima lleva el casco dentado Bueno, pues aquí es donde Dejamos morir a nuestra sardinilla ¿Sabes? Ya no tiene absolutamente Nada de sentido Que lo tenga por aquí a sardinilla, güey Joder, güey Lo que te termina jodiendo Un pinche Pokémon, güey Solo... Bueno, es que este güey Realmente me empezó a joder Con todo, güey Me va a empezar a meter púas, güey Cosa que me da un poquito igual Porque las puedo quitar Con mi Fortress, ¿sabes? Joder, güey Hoy quiero reventar Absolutamente a todos Los que me estoy enfrentando, güey Y me terminan reventando Todos a mí, güey Y es que la verdad Tampoco me hice un equipo tan fuerte Yo la verdad es que pensé Que pude... Bueno, o sea, por ejemplo Este güey Me lo hubiera barrido Yo creo que como hubiera querido Como no me hubiera quemado A mi Pokémon, güey Porque como me quemó, güey Pero la verdad es que pierdo demasiado Vamos a meter ya de ya A nuestro pinche Fekir, güey Y vamos a meter ya de ya El giro rápido, ¿vale? Y con esta parte Pues vamos a estar Muy, muy bien realmente A ver... Vamos con el giro rápido Lo bueno es que Ya te la cristalizó Lo dicho, güey De verdad que lo que haya Que haya te la cristalizó Es de las mejores cosas Que me pudieron pasar en la vida Y ahora pues voy a meter El pinche Voltio Cambio Lo malo es Si es más rápido que yo El puto Skarmory, güey Ahí sí podemos tener Un pequeñito problema realmente Yo lo único que quería realmente Aquí era quitar las pinches Las rocas, ¿sabes? Yo creo que aquí voy a meter Rocas, güey Y ya después voy a meter Voltio Cambio, ¿vale? Y ya después voy viendo La parte positiva es que al menos No tengo que comerme Todos los pinches O sea, de que el pinche Stalmory, güey Está haciendo sus marranadas, ¿sabes? De cómo se van a estarse curando Se va con el plancha corporal Que me acaba de reventar El desgraciado Vamos con las trampitas rocas Y yo creo que lo voy a Voy a dejar vivir a mi A este Pokémon, sinceramente, güey O sea, sí Sí, sí, sí Lo voy a dejar vivir al Fortress Bueno, no, güey Porque voy a ser más lento Que sus Pokémon, güey Yo creo que mejor sí Lo voy a dejar morir, güey Ya después veo Cómo vergas le hago para ¿Para cómo se llama? Ok Bueno, pues va a vivir Mi pinche Fortress, güey Y yo, ok Pues va a vivir mi pinche Fortress Lo cual está demasiado bien Realmente Vamos con el Voltio Cambio Y acabo de reventar Al jodido Stalmory Muy, muy bien Por esa parte Y ahora, güey Vamos a ver qué hago A ver, lo he dicho A mí el único Que me está dando miedo ahorita Ok Necesito al Bronco, güey Sí o sí Para el jodido King Gambit, güey Joder, güey Qué combates tan complicados Bueno Realmente estos son los buenos, güey Ahora que lo pienso A ver Si tiro lanzallamas ¿Con quién me lo puede? No, vamos con lanzallamas, ¿vale? Este lanzallamas Fue de lo mejor, güey Ahí está Terminamos matando Al puto Stalmory, güey Con lo cual Pues ya Un pinche Pokémon menos Y vaya Pokémon menos Que le acabamos de quitar, güey Entonces A ver ¿A quién nos termina metiendo ahora? Probablemente Ok Pensé que iba a meter A King Gambit, güey ¿Por qué a Gretos, güey? Porque a Gretos Le voy a meter bastante daño, güey Yo creo que voy a dejar Este güey Porque tampoco lo voy a utilizar después Uy, mierda Llevo Psicocarga No me gusta el Psicocarga, güey No me gusta para absolutamente nada El puto Psicocarga Pero lo tengo Bueno, de hecho Que creo Prefiero ir con el puto lanzallamas Que con el Psicocarga, ¿sabes? Porque voy a ir a la defensa física Y Gretos Por la defensa física Defiende un huevo, güey Uy, lo quemo ahora, güey Ahí está Por puto, güey Por quemarme a mi pinche otro huevo Pues ahora vas a sufrir las consecuencias Cabrón, güey Bueno, y ahora le voy a sacar La tarjeta roja Con lo cual Aunque tenga ese bosteo En velocidad, güey Pues se va a ir a la mierda, güey Ala, pa' allá pinche Pinche ¿Cómo se llama? Gretos A la chingada, güey La parte positiva, güey A ver, ojalá y no me salga el King Gambit Joder, güey Me sale justo el King Gambit Eh... ¿Qué le hacemos a King Gambit, amigos? A ver, güey Supongo yo que aquí me va a tirar un puto Golpe bajo, ¿no, güey? Ok, lo cambia ¿Por qué lo cambias, güey? ¿Qué pedo? Si yo le tenía un miedo Que te cagas al jodido King Gambit, güey Bueno, y entra nuevamente el Gretos, güey Y ahora vamos a estar con un pinche paz mental tirado Con lo cual vamos a estar muy bien Encima le voy a poder robar los restos A este pinche... Este pinche... ¿Cómo se llama? Gretos, güey Vamos a estar muy bien, güey Excelente, amigos La verdad es que los restos Es del mejor objeto que puedo robar, güey Es de los que más me gustan, güey Bueno Yo hace rato Funando a los pinches restos Diciendo No, los restos son una mierda Y que no sé qué Y no sé cuánto, güey Dos segundos después, güey No mames, güey Le voy a robar los restos Que son de los objetos que más me gustan, güey O sea, es que lo que me castra de los restos, güey Es la puta animación, güey De verdad, de Dios Es que... Qué horrible, güey Que es... O sea... Por ejemplo, ahorita no Que son este... ¿Cómo se llama? Como turnos rápidos, güey Pero en esos turnos Como en el otro, güey Que era en plan de Se protege Se tira sustituto Tira vuelo Es como de... No mames, güey Putos restos, güey Y se activan los suyos Se activan los tuyos Es como en plan de... Avergüezamos a Mazuno Con lo cual yo creo que puede aguantar Un Tierra Viva Un Arenas Ardientes de este, güey ¿Sabes? Estoy a Mazuno en Defensa Especial Ahí está, amigos Lo aguantamos No me puede quemar Porque soy un Pokémon de tipo fuego Y adiós al jodido Sandy Shocks, güey A ver, lo dicho El único Pokémon que me da miedo Es el puto King Amid Pero supongo yo que con el puto... Bronco No debería de haber Para absolutamente nada de problema Porque soy un Pokémon de tipo lucha Con lo cual me va a ser poco eficaz De un... ¿Cómo se llama? De un golpe bajo, güey Y después pues va a ser más lento Que yo, bueno, Incineror Que va a entrar a... Yo creo que en Intimid... Ah, no, sí Que quitó la roca, cierto Se me olvida eso, güey Y yo, cierto Se me olvida eso Pues lanzallamas mismo, ¿sabes? Yo supongo que me lo cargaré 100% además, güey Ahí está, güey A eso le va a quedar el King Gambit, güey Y es que Aunque me lo ha dicho Aunque me mate el King Gambit, güey Vamos a terminar ganando más que nada Por el simple hecho De que nuestro bronco, güey Me va a ser poco eficaz, güey Porque, por ejemplo Ahorita lo voy a intentar pelear, ¿vale? Voy a atacar ahorita con lanzallamas Para que este güey se piense que iba a tirarme un puto Paz mental y me tire el golpe bajo O sea, que me tire un genofendiente, ¿vale? Vamos a ver si nos sale, güey Por una vez en nuestra vida que nos salga, güey Y si no, pues veremos una barrida más Del puto King Gambit de los huevos ¿Sabes? Va con el golpe bajo Joder, güey Se viene la barrida, amigo Se viene la pinche barrida del jodido King Gambit, güey A ver, güey Pues después si no me sale esto, güey Pues vamos a terminar Bueno, de hecho No Es que estaba pensando meter a Fekir Pero dije, güey O sea, más que nada Para conservar la Focus Ash con el bronco Pero después dije, güey Como haga eso Bueno, de hecho Tengo a Quayet, güey Yo, de hecho Tengo a Quayet Vamos con el bocajarro, güey Que en teoría me debería de reventar 100% al puto King Gambit No creo que me dé One hit que yo de un golpe bajo Ahí está Vamos con el puto ¡Bum! Ahí está, amigos Grande el bronco Que acabamos de ganar el segundo combate, güey Acabamos de ganar el segundo combate Y solo porque tenían de todo Para desmadrar a mi pobrecito Muzzer, güey Porque, o sea Si este güey no me hubiera tirado el fuego fatuo Con el Incineror, güey No sé, de verdad Que prefería que me tirara un Invite Igneo, güey Yo creo que terminaba ganando este combate Pero facilísimamente, además Porque, o sea Ustedes vieron que no me hacía nada Con ninguno de sus Pokémon, güey Bueno, sí que es cierto Que el Stalmory me... No sé cómo iba a estar la cosa Con el Stalmory, güey Porque tenía casco dentado Pero al final del día Yo le iba a pegar Lo doble de fuerte De lo que le estaba pegando ¿Sabes? Entonces, pues nada, amigos Lo hizo bastante bien Nuestro Muzzer No se logró su barrida Ni de broma Pero el güey lo dio todo ¿Sabes? Lo dio absolutamente Todo el bueno de Muzzer Amigos Así que, pues nada, amigos Espero en verdad Que les haya gustado este video No olviden dejar su like Suscribirse Y darle a la campanita Y recuerden, amigos Sígueme en Twitter Porque ahí subo cuando va a haber torneos Ahora sí, amigos Nos vemos en otro video Adiós, Mr. Tweaks Cuídense, guapos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!